Hola a todos soy Dom de JC y esto es GRANDDEF AUTO y bueno estamos aquí con nuestro amigo Franklin porque bueno tiene que ser Franklin es nuestro amigo de color y bueno negro vale vale para el que no sepa de color amarillo no el negro vale bien y bueno estamos yendo a tunear coches gratuitamente está un poco lexio vale pero pero es gratis así que eso eso está bien todo lo que sea gratis está estupendamente y bueno ya tengo yo la ubicación a lo mejor alguno conoceréis donde es el sitio que puede tener cualquier coche vale coches aviones no porque no los pueden meter como ya sabéis ni moto acuática ni cosas así por el estilo y bueno en un principio hay que comprar el garaje vale el garaje no el sitio de tuneo vale por lo tanto si compramos el sitio de tuneo que está aquí aquí bueno lo que os digo vale el tuneo me parece que cuesta 340 mil pero lo más complicado lo más complicado no es conseguir el dinero lo más complicado es llegar aquí vale si ven con el estado del coche es lamentable sobre todo si no sigues en la carretera y si va de montaña en montaña pero bueno mentira 350 mil cuesta vale creía que costaba 349 o sea creía que costaba 340 pero no 350 bueno pues ya que tengo dinero lo compro tachán y has comprado los aston custom el negocio tuneará vehículos gratuitamente vale propiedad adquirida donde está mi coche ojo 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 vale está aquí chaval te imaginas que ahora el coche desaparece es que sería un roleo que no vea chaval en fin te quiere subir es que no se quiere subir es que le tiene asco al coche en serio que ahora no te puede subir no digas eso abogado abogado en serio en serio tenía que haberlo arreglado cuando podía bueno pues vamos a intentar hacer una cosilla y esa cosilla y esa cosilla es con discreción claro que sí empujoncito literalmente la verdad ahí 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 me va a costar dos millones de pavo arreglarlo ole vale salimos salimos dime que sí entra joder corre 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 necesita un vehículo pero yo lo tengo lo tengo aquí joder lo tengo aquí en serio en serio tío en serio tío a un panini en fin seguramente habré cortado todo esto así tras una cosilla yascha a unos claros ¡Suscríbete! Bueno, he pillado otra vez el coche y ya estoy aquí Ya os digo que lo más complicado es llegar aquí, ¿vale? No me hagas esto, no sé qué Bueno, verá, 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 verá Que ahora la liamos con el coche aquí Mira, yo no... a ver Mira, ya está muy lejos, ¿vale? Ya no, ya, ya Además con esta chatarra no lo puedo perseguir Bueno, no sé si habréis visto Algunos momentos de conducción De mi conducción No lo sé, la verdad Pero bueno Creo que sí, creo que habré visto Algunos momentos Así soy, yo he llegado en nada En dos minutos, ¿eh? En realidad Y bueno, aquí podemos reparar el vehículo gratis Blindaje Tengo todo gratis Chaval, que ya habéis visto lo que cuesta Que no me he fijado Pero... ¿Costaba 100.000? Creo que no, ¿no? Eso es demasiado No sé... No sé lo que costaba, ¿vale? Frenos de carrera Muy bien Para choque... Para choque... A ver, un para choque guapo O... Ah, vale Trasero Está más Bueno, pues La verdad que El más caro Ey, este también está guapo O este Vale, son iguales Vale, este es pintado Y el otro No, supuestamente Vale, vale, vale Vale, pues Me gusta un poquito más Este Un poquito A ver, tenemos Me voy a lo más caro siempre Pero... Este Eh... La verdad que Hace más bonito No sé A mí me gusta más Sí, me gusta Es que no lo sé La verdad Sí, este Un poquito más Vale Motor Bueno, pues Nivel 4 Mira, mira como Fua, chaval Escape A ver Oval Me gusta el oval Vale Escape de carreras Es que no lo veo como es Pero esto mejora algo No, ¿no? Es simplemente Ah, chaval 2, ¿no? Eh, pues así también Ey, este Este está más guapo Este está más guapo Pues se pilla, ¿vale? Como es gratis Podemos cambiarlo Todas las veces que queramos Calandra Muy bien La calandra es esto Así que Eh... Pues... Esto no hace mejor a nada Así que el que más bonito Veamos Que sería Creo yo que Este Sí, este Y si no Después se cambia Capo Vale Los capos Esto Muy bien Vale Vale Pues vamos a pillarnos No sé, tío Vale O este O este Porque Esto no influye nada En velocidad Ni nada Es que este Es un poquillo ya demasiado ¿No? Sí Yo creo que demasiado Vamos a quedarnos con ese Y si no después probamos Claxo Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos con el de policía ¿Por qué no? Luces Eh... Zenón Eso está Del tirón Vale Eh... Matrícula Eh... Matrícula Pues no sé Esta quedaría bien Creo No lo sé Además a lo mejor Ahora cambio la pintura Pero Eso lo cortaría un poco Porque A ver Mejora de jaula Y chasis Vale El chasis bien Pero La jaula Es que no me termino Como con Bueno Venga Vale Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un poco Se ve mucho Techo Lámina Ostras chaval Que guapo ¿No? Eso no lo sabía yo Vale Lámina solar Eh... Techo de fibra de carbono Techo de serie No O el de serie O el de fibra de carbono Pero el de fibra de carbono Me parece que no se puede Tintar Me parece Eh... Faldones Vale Que no se leen Eh... Faldones de serie A ver un momento El de fibra de carbono Sí Está guay ¿Y qué más? Aleones Guay A ver Aquí me interesa Este Está guay Este no me gusta Este no está mal Este ya es algo exagerado Aunque tampoco está mal ¿Eh? Y este... La parte trasera Es un poco Feía Un poco Bastante Así que O este O... O... Es que este Más... Más normalito ¿No? Más... No sé No es tan exagerado Como este Vale Vamos a ponernos este Porque este no me gusta Y este Creo lo va bien Así que Vamos a Suspensión Eh... Suspensión Bueno pues La de competición No hay más No hay más Eh... Transmisión También Por Turbo Tuneado O sea es que Eso no lo entiendo ¿Vale? Lo de turbo tuneado Es que es simplemente Para velocidad ¿No? Porque no hay Por cierto Creo que tampoco Sé como Se hace el turbo No sé como se pone A ver Accesorio para ruedas Como que accesorio A ver Si eso sé lo que es Pero no me sale aquí Ah nada 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 No he dicho nada No he dicho nada Todo camino Todo terreno Ah vale Que no estaban puestas Vale Pues Me interesa La de todo camino La verdad Ey Esta está Guapi Muy guapi Esta está guapi A ver Vámonos Supuestamente A la última Nada Pero la última No me convence Esta está muy guapa Y esta también ¿Cuál me gusta más? Bueno Si estáis escuchando Ahí unos martillazos Que a lo mejor Lo he podido Conseguir quitar Del audio Vale Así que Espero que sí Pero a lo mejor Se escucha un bien Vale Se escucha bastante Pero bastante En fin Tuneado No No está bien Como está Y ya está Colores de la rueda Negro No sé qué Tal 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 Vale De momento Así Asesorio para ruedas Neumático antibalas Está claro Humo negro Humo azul No sé qué No sé qué No lo sé La verdad Aunque creo que El coche este Se va a quedar O en blanco O en rojo No lo sé Ventanillas Pues tintadas Más tintadas O más tintadas No me interesa Que estén muy tintadas La verdad Así que vamos ahora A la pintura Y aquí bueno Haré un corte O a lo mejor Ya lo he hecho Y cromado No me gusta Bueno pues Esto es Como ha quedado El coche Con pintura Cromada Y bueno Creo que ha quedado Bastante guapo Para este personaje O sea A lo mejor Hay gente Que no le gusta Pero no me digáis Que no concuerda Con el personaje Eh más Yo Fuego Me había parecido Fuego No sé Está anocheciendo Creo Bueno Y además Mira 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 chaval Mira 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 Espérate que aquí no sale Aquí saldrá Ay 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 Humo Amarillo Chaval Es que más chavacano Imposible Es que todo es muy chavacano Eh Mira Que queréis Ver la La puesta de sol Pues vamos a verla Ah Que bonito Que bonito Esto para Para espiar Joder Bueno Bueno la verdad Que está mejorado Todo al máximo Todo lo que He querido Mejorar al máximo Hombre En tema de velocidad Freno Y todo eso Está al máximo Vale en rendimiento Del coche Pero Lo que es El alerón Pues no es el mejor De todo Supuestamente O sea No es el de más abajo Al mejor es el del medio O el primero ¿Por qué? Bueno pues Porque me gusta más Que me queda Simplemente Así que bueno Espero que os haya gustado Como Como Bueno Como lo tuneado Me da igual Que os guste o no Pero creo que Que está bien Para este personaje En fin Que Espero que os haya gustado El vídeo Y Nada No olvidéis Que si os gusta Dejar un like O suscribiros Para más Lo que sé Estoy subiendo ahora GTA Un poco Aunque puedo subir Otros juegos Lo que queráis Vale A ver Si esto llega A unos cuantos A unos cuantos likes Y me animo A subir más vídeos Pero bueno Con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 8 En fin Que Con esto ya Creo que no me dejo Más nada Atrás Que bueno Que tenéis que pagar Un precio De unos 350 mil Pero bueno Lo que hay No Tampoco Pasa nada Ya Coche gratis Y coche Os recomiendo Que tuneéis Este coche Que es el El coche Principal De nuestro amigo Frank Chin Os gusta la pronunciación Bien Y bueno Más que nada Porque es el único Que se va a guardar Bien Si tú coges ahora Otro coche Y Y lo guardas No sé Yo por lo menos Ya he perdido Dos pedazos De coche Y que he tuneado Muchísimo Me he gastado Pues Bastante En fin Son consejillos Y creo que no voy a hacer Más demora Así que nada Hasta más Adiós Por cierto Se me olvidaba Si sabéis Como se utiliza El turbo Si es que existe Por favor Ponérmelo en los comentarios Porque es que la verdad No sé Porque se le que Cambiar de vista Es que no sé La verdad Así que Ya está